Primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Iguas yeha yekti. Iga yeha ya ki tahtol kwek dios. Iguan ki maalih liah. Ies ki miktyah itah iguan iye. Iguan enochi yehta miktyah. Igua iga yeh musenteka guan yeha ya iguan naa miktyto. Omo teka iguan san itaga iknin. Iga yeh kichtekise toknin. Iguan ki tahtani tomi igama kimaskawa. Iga yeh tayo ka kaskayawa. Iguan iga yeh kisto wa kisto padre. Iguan iga kemati yegane mita kaskayawa. Ila ley no ono iga nochi yeha ya ki chihua ken tani astiliah itah toal dios. Ining itah toal dios. Inon ya yeh noticia yeh tayo maanaiya. Yeh dios no tekema yeh manikpoha. Iguan maa ka grazias toteko jesucristo yegane yeh ita y ga manik chihuah itekipanol. Iguan iga neziky animal tah towaya de kristo. Iguan kuas kuantas ni kisliaya yeh kito kas kristo. Ni presos viaya, igual ni que no chí guaya. Dios ni igneli, yga haya ni matiatenic chí guaya. Yga haya ni credo guaya y pan Cristo. Dios poisa ni igneli, yga nae palewe, yga manime confiaro y pan Cristo Jesús. Yga mani chocilito cni guan. Y niñez niñan imitsisliti jizkón ya nocta. Yga ancajás yga noche gente maqui credo. Jesucristo es igual a la espanyin tazle, yga kimaanahwiko y a hayon pan eme. Y nezguen y es más hayon pan inemea. Dios ni igneli, yga ipang ne, y es más hayon pan inemea. Monezche yga Jesucristo hayan ni manin kwezigwe. Yga iskón, yga mamis kuitika y pan ne. Yga no mamu confiaroca y pan Jesucristo. Iskón, huel no chí pa unos que jitenos, Dios. Y non, yga mamu guayi matiltito Dios, y es no chí pa mandar ua. Y es niñe man ayakmiki. Y es atikita, y guan ayeh san iselti Dios, y es no chí nokta kimati. Iskón, ya wa. Timoteo, y es kentino piltsin. Nimistekimaka, yga xikchíwa, ken kistos, kestoknime. Y es Dios, ki tahtolma, yga te. Si, eskón, tikchíwas, tonos, kensé soldados, y es ayakmusemaka pan, y te kipanol. Amun, si, kahté, yga ximokonfiaro y pan Dios. Si, chíwa, yes yekti, ken misneiscila mo'alma. Se, ki, yga ya, kichis, ke, yes yekti, ken kima tito, ya xipan iya almahme. Ki, kahté, yga mo'konfiaro, ke, y pan Dios. Iskón, kichis, ke, ximeneu, yguan alexandro. Yes niktitan, y pan ima tzitsimi. Yga ma kichiwilikan ken yehkineki. Yga ma kimatikan, yga ayekti, yga ma kimalihlikan Dios. Primera de Timoteo, capítulo 2. I, ni, yeh, ma, niknekimamu chigwa. No, chipamamu tahtanili Dios, yga tamelama onolo. I, guan, mamumaka, gracias, Dios. Matiktahtanili ikan, Dios, yga enochi reyehme. I, guan, enochi tekiwahme. I, guan, matonokan tamela. I, guan, huel, mati yehnemikan yinxtas, Dios. I, guan, huel, matai yeita. Pusiekti, ga, iski zeg Kennetheneviyah, Dios. I, nu, ki, pux, yeita Dios yeh Okay. I, guaj, yeh, kynek, yga nochi mamumanawikhan. I, guan, makimela matikan, yeh melak nokta. Uno sezan, Dios. I, guan, uno sezan, yet, welte eh, tahtulやって no Dios. Y, no du, a Jesucristo, yet, taga. Yeh, mutemak, i, ga mit, iga, nochi toknimeuent welshmamu salvaru. y ni mu'ma tico cua nocta Dios kine y con Iga Dios no etapa pehpen Iga nik pohwa y tahtol Iga eno nocta ne eti tanke Iga manik ma chtaikan ye hayezko di diohme Iga noma mu konfiaroka y pan yeh melak nocta Aya ni takas caayahwa Nik istoa yeh cierto Nik neki Iga noyankamu te nevya Dios tahtaga yeh yeh nemih ma kasko cuika imame Amo ma kwe sitokan, iguan amu agas iguan amu kwe sos tokan. Iguan si guatkes iguan manesi iguan yeknemis. Amo ma kakikan wipil yes akahasi iguan ma kakikan yes kitokas to teko. Amo ma mutis tzikwikan ka san puisa yama yeknesikan. Iguan amu ma kitalikan yes xoxota ken oro niga perla. Sino ke siguatkes ma kichiguan yeknekti iguan manesi iguan yeknemis kenkineki dios. Gua taga tamachepan itahto ol dios, sigua amu ma tahto, gua matakredo. Aya nikneke iga sigua matamachti, niga ma kimandaro taga, sino ke san matakakto. Iga dios achto kichi jadan iguan despues kichi jeba. Iguan ayeh adan yekki kakkayahke, eba huan yekki kakkayahke, iguan kichi jayekti. E sigua amu maanawi siga ki yekiskaltiay pilogan, siga amu konfiaruwa ipan dios, siga te hiknin. Siga ye nemi yishta dios, iguan aya kichiwa jayekti. Primera de Timoteo capítulo 3. Siga se taga muchigua neki pastor, y non ke na kichiwa jayekki yek teki panol. Yeh uno ya iga pastor, ma yeh nemi, iga eskon awel ki po poha. Ma ki piya se san isiwa, no chipa ma kichiwa jayekti. Ma yeh tazlanto, ma ki yeh itakan, no chipa icha ma ki umemawi pashalo guanime. Iguan huel matamachti pan itahto ol dios. Amu mata agwana, niga mata kwe kwezo, niga ma ki neki tomi yeh ayon pa mutaña. Ma hua mata ijikni, guan mayol tzopeli, iga amu ma ki poh piyas neki tomi. Huel ma kichiwa iga ma yeh nemi ka anochi yehonoke ichan. Ipilogwa mata kredokan, iga ma tamah mawilikan. Si ga huel kichiwa iga ma yeh nemi ka isiwa iga ipilogwa, ken huel kichiwa siga ma yeh nemi ka yes yes pa ki cuidaro wa yes ki toka dios. Agweel mo chigwas pastor, iga kredokoh dios. Amu santamu guayimatesi guan yati kantawewe kato kanyati chitsimi. No se yes mo chigwas neki pastor, ma yeh tahto ka iga yeh ken iga nemi. Ma yeh tahto ka no iga yeh, yeh ayak ki toka to teko. Iga amu agas ma ki poh poha. Iguan amo mamu kshipolo, ipan iyo hui to teko, ken kichiwa altis neki chitsimi. Ix kon sanoo diakonohmes ma ki yeh itakan. Amu matakas kaya huakan. Amu matahawanakan. Amu makinekikan tachitektomi. Ma ki chistokan ken kistogo itastol dios. Iguan ma ki matitokan ipan iya almahmes. Iga ayu ki chistokes yeh ayekti. Achto mamu ita siga yeh nemi. Ix kon huel muchigwas kes diakono siga ki yeh ita. Ix kon sanoo si guatkes ma yeh nemi kan. Iga ma ki yeh itakan. Amu matapopo huakan. Iguan amu maki chihwakan yeh ayekti siga iskon kineki iya almahmes. Iguan no chipa mata huel nemi kan. Diakonohmes ma ki piakan sesan isi guame. Iguan huel maki chihwa iga ma yeh nemi kan ipilogwa. Iguan nochi yeh hono ichame. Iga diakonohmes yeh ki yeh chihwa hitekipanol. Yeh tahtoskes iga yehame. Iguan seki ma huel ki tahtol kakiske. Kwa kipo huaske ken iga mu konfiyarowasi pan kristo jesus. Nimitzis kuilewilya ining ama. Ea ayakwe katisniah nimitzitati. Siga awel ni manini mispashalu viliti. Ina tik mati ya ken iga mati yeh nemi kan tehameh yeh pilogwaan dios yeh isato. Ken tikihtowa. Nochi yeh tik tokah dios. Tehameh tik istowa. Iguan tik maanabiyah yeh melak nokta. Tik melak mati higay niyeh ayamu matiak. Yeh tik kredowas push yekti. Dios walas ken seh taga. Iy espiritus dios ki nos maistos higayi kichis yeh ayekti. Iguan angeles meh kitakeh. Iguan oya ipan paiz mesmo poha. Iguan oya ipan inintahhi ki kredoske. Iguan teska seh pan cielo. Iguan tezka seh pan cielo. Iguan de timoteo capítulo 4. Iy espiritus dios ki nos maistowa. Iga kwa ayyawes ke iga wito teko. Se kinyawes ki kastewati. Iga kitokas dios. Iguan kitokas kes mal espiritus meh. Iyestakas kayyawa. Iguan yestamachiyas ken sisimi kineki. Kitaz tol kuiske. Ies neziki kitokas dios. Sien panemi takas kayyawa. Iste ayyamumachiyas ipan iyal mazmeh. Iga ayon panemi. Iaxame etamachiyaske. Iga ayekti kitmamunamik tilo. Iguan ayyakitmamukwa sekin takwal. Iy dios kichis nochi yesh huel mukwa. Iguan matik makakan gracias. Iga inun takwal tonochi. Iyestimo konfiaruas pan yeh. Iguan tikishmatis ken nokta tamachiyatah tol. Iga nochi yesh dios kichis. Iyekti iguan awel tikistoske jiga ayekti. Sino ke wel tikwa. Iaxi tomatik makakan gracias dios. Iga yesh dios kistos. Iguan iga tikmakas gracias dios. Iyekti ye igamukwa. Iguan tiknitik neshtiletok nime. Tiye teki pano jiga jesu kristos. Iguan timomachiyagwa tikchigwa ken kistogwa yeh tahtol. Ina ken kwa tiye takwa. Amo shiknakas maka sheto tatapuwalis yeh taga pa kistogwa. Magwa y sikchisto ken dios kineki. Iyekti ika sikchigwa ejercicio. Iyekti ika shikchisto ken dios kineki. Ina mispaleviye ipan inin tazli. Iguan no kwa tonos ka uno dios. Ina se iskon ya nokta. Iguan yekti ika nochima ki kredo. Ina iga anisiagwa jiga titeki pano. Iguan teik noo chigwa jiga timomachiyagwa jipan dios yeh sato. Ieski salvaro wa nochi gente. Ima ki salvaro wa jeski kredo wa jipan. Si tane stili i niyeh ni mitzihli. Iguan si tateki maka iga mamu chigwa. Amo agas mamichalimpa mati iga ayati yoleh. Magwa uelhi pantez mamishkuitikan ken iga ti tahtowa. Ken iga ti nemi. Ken iga ti teihiknin. Ti jol hiamani. Ken iga ti mo konfiaroa pan dios. Wa iga ateini teye hayekti pan mualma. Mieh nasi so onpiga. Shik leru lihto itahtol dios tokniguan. Shik noo noo tzakan. Iguan shik machitikan. Amo shik el kawa iga pastormes. Mis taliliske jimames. Pan mo tzontekon kwa dios ki tahtol makake. Iguan kistoske iga dios. Mitz palevia iga shik chigwa mutekipanol. Nochipa shik chistu yeh ni mitzihliak. Iga nochima kita iga ticchistya ken dios kineki. Shikita ken iga tinemi. Iguan ken iga tita machitya. Iguan shik chistu. Shik isko ntik chigwa. Ti mo manawi. Iguan omo manawi. Iguan omo manawi. Iguan omo manawi. Primera de Timoteo, capítulo 5. 7. 9. 16. 17. 20. 20. 22. 21. 22. 22. 23. En un segundo de la vida de Dios, sacó el cielo y que ayer respondió a Dios. Él estaba en el Espíritu. Desde el Espíritu, daba que había salido de Dios. Se había salido de Dios y no me килómetro. y celte, y no que sentarle el alma y pan Dios, se milfu y guanta y guacan que te nevi a Dios. Y es mi yigües y guamo yor polosto y pan y es cuas cuantas, y es sanguíne que el alma, y no va quien cua mixto, malezga y sato. Y no iga xita no noce y pan inimes y es nimicisle, y ga amo agas ma kipo po guacan. Si ga agas allá que pala yo y es de familia, pa, y no ayak ne mi kichigwa ken kistowa Dios. Y guamo chigwa mas ya sez que ya hayak kikredostok Dios. Si kiskwiloka y pan ama y toka mes, y es mi yigües, y es sangipia sesenta yigües o mas, y guan y es sesan igües kipia. Y es mumate y ga kichis, y es yekti, ki ye iskalti hipilogan, come magu y hichan, y es kikpashaluwilya, ki xipaga tok nimes, y es kikredostok es Dios, ki yol chikas y es moknomate, y guan ki yol ma ega kichis noche y es yekti. Y es mi yigües, y es ayak kipia y ni edad, amu xikis kuilo y toka, amu santa y pan y yalmas kineki sesma mu namikti, guaskun ke el kawas yga ki toka Cristo. Y guaskun ki chigwa y es a yekti, yga ki kastewa ken achto mo konfiar guaya y pan Cristo. Iguan no nen tinemi i pancada kaxli, ay ki yol ma kate kichigwa, a yesan iga inon, sino ket tapopos tinemi, iguan ta ten temowa, iguan Cristo yeha ya kaxasi iga mamu isto. Nikneki iga yehwewez mikike, mamu namikti kan, ma kipiakan i pilogan, ma takuida rokan i chame, is kong awel te maal islias yeh te ijia. Sekin biudas mesmo pos poloskeha, iguan ki toka keha iyo huitzitsimi. Si agas yehki kredostok dios ki peichan se isi wa ikni yehmi yehwez, yeh ma ki makato te ki polowa. Amu tok niiguan yehki kredostok es dios ma ki makatokan. Is kong tok niiguan, guel ki paleviah yehai ya nokta kipia a ki paleviah. Pastorme yehki yeh oskwiltiastok niiguan, kaxasi iga puxma ki yeh itakan. Mamu ita is kong yeh te kipanowa, iga kipowa, iguan tamachdiah ipan itahtol dios. Iga is kinkistowa itahtol dios. Amu shikten ilpitoro koa ne mikoya trigo, iga eyyikshi. Is kongsa no. Yeh te kipanowa, kaxasi iga makistahawakan. Amu shiktahtol kuili yehkiterviase pastor, siga yeh tatehviaya nemi iguan ome o eyi yeh noki noh maitakeh yeh muchi. E siga say pastor kichistu yeha yehti, xikno noca eyyistah tok niimeh yehkitokahto teko, iga ma yeh nemi, iga is kongsa kiknoma mahmawikan, iga amuma kichivakan yeha yehti. Nimicihli eyyistah dios, iga eyyistah jesukristus, iga eyyistah anghelehmeh yeh dios ki tapehpen. Iga xikchiwa kensan nimicihlih, kuatitahusgaruwa, amu sesan shikieita. Kuatiktapehpenasetaga, iga matekipano, iga dios, amu shiktalimu maipan itzontekon, iga ti uradowa, siga ayyatikmatiken, iga nemi. Amu santah ayyat yeh nemi, iguan kichtoske, iga tikiyeita yeh kichisto, nochipa shikchigwa yeh yehti. Iga ayyati yeh ihtiyo, amu a ti san shikonito, no shikoni alim vino. Unok sekin yeh nezi, iga kichistoke yeh ayekti, malejiga aya agas ki juzgaruwa. E unok sekin yeh ayyanezi, siga kichistoke yeh ayekti, y non neziti kwa dios, yaguita juzgarote. Iskonsa no unok sekin yeh nezi, iga kichigwa yeh yehti, e unok yeh kichisto yeh yehti, iguan a nezi, e non ayyatno chipa ii llantos. Primera de Timoteo, capítulo 6. I no chitikipano guanimeh yeh esclavos meh, ma ki respetaro kan i teko meh, iskonsa ayagas huelki ma alizlea dios, niga huelki tozke, iga ayon patitama chitia. Si iga se esclavos ki pie teko, yeh kikredo esto dios, amu iga eno makalimpa mati, iga no ki toka dios. Magwa ma ki yeh chivili itikipano, iga eno yesnemiki chiviliya, no ki toka dios, iga ma ki chokili ken i yiknin, iga inisikipo guanimeh yeh tamachti. Si iga aga hayon patamachtiak, ayes ken ta neestilea itas torto teko jesucristo, niga ayah ta neestilea ita mati yeh nemika ayistas dios, iniwa mo guayimati, iga akimati ni te. Iniwa iteki iga mo pux kwe sowa, iga sankikakite te. Iga un papewa, iga ta iishita, kwe sigwe, iga a kwa kuas kuanta siya kistowa, iga ayah mo kofiarua ipan aga. Mokwe kwe sowa iga ansekin, pox ayon patas lamiki, waa ayah kishmati ken noktata neestilea itas torto dios. Iga inimes yeh ayon patamachtiak, kes lamiki siga tamachtiakipan itas torto dios, huel matatanikan, iga enome pa amushimutoka. Kena, siga se yeh nemipan itos vi dios, ken kwa kasi yeh puy sampatiyo, kes ma yol pato ke yeh kipiak. Iga ni te ayah tikuas ligake si pan inintasli, iga ni te ayah tikuigaskes kwa timikiske. Siga tikpiahto tzotsol, iga tikpiahtetikwa, mati yol pato kanya. Iga yeh motapia lihneki, akis yovia kwa tzitsimi, kine estilea higamakichiwa kanyi hayekti. Gua anwezi hi pang itrampa, ki yol tilana, xe to nemilis yeh ta poh polowa, iga pan inong miakmo poh polowa. Gua seki pohpiasneki tomin, on pa yapewa iga kichiwa miakyeh ahayekti, iga ono sekin iga ki pohpiasneki tomin, kikahtewa haayokwi dios, iga ima tikameh san pohmo knoo chiwa. E tehtimoteo yeh tiktoka dios, amo ikon shikchiwa, si yeh nemmi shikchiwa ken dios kineki, si mo konfiaru ipan dios, si te hiknin, amo ni manin shikwe siwi, iga ansi yol jamani. Shik taanili nochi yeh mitzakwilei ga shikchiwa ken kineki dios, amo shikneem polo yeh dios, te emakka iga nochipato noskeh iguan, y non iga nokta mitznoza dios, iga amyak mitzka kikeh kwa adikisto, iga tiktokas kristo. Ni mitzte ki maka iishtas dios, yeh ki maka vidas, nochi yeh ono, iga iishtas jesu kristo, yeh ki nosma ihto, te itekiyo inak punzio pilato, iga shikchiwa nochi ken sanimistekimaka, iga ni aga amo mamal tato, iga te, iga shikchihto este mawiki jesu kristo. jesu kristo, yagwe guitzeti kwa dios kisto, dios kichigwa sinin, iga yeh sanyeh dios, yeh puisan kipia poder, iguan yeh i rey, y nochi reyme, igua i teko nochi yeh mandaruwa. Yeh sanyeh alli, miki, iga ono, kan tashotalpan, kan ayagas huel kalaki, ni aga halli, kita, ni ga huel kita, yeh no chipa mamu guayi matilti, guano chipa marreinaru, iga konya wa. Shikihli yeh motapialiah, ipan inintasli, iga amo mamu guayi matikan, iguan amo mamu konfiaroka, ipan yeh kipia, iga enongwa tamisan. Magwa mamu konfiaroka, ipan dios, yeh isato, yeh tepushmaka, yeh tepulowa, iga mati yeh unokan. Shikihli kan, iga maki chihuakan, yeh yekti, iga eskonki chihuaske, maa ya seske, iga makipia kan tomin. iguan kwa agas, kita, tahtaniliah te, te inome yeh mutapialiah, maa paa kikang, iga huelki palewiah, yeh niiwaan. iguan yeh itatkiame, achima ki mah makakaan sekin. iga eskonki palewiah, yeh niime, dios no ki palewi yehame, iga onoskesh, nochipa iguan. timoteo, shik chihuah, yeh dios miti teki ma, amu shiknakas maka, seheto tahtol, yeh haya miti palewiah, amu shimoteen, ki izkika, iga enome, yeh mumachiliah, iga puisan tahtol, mati, iga yehame, haki mati, ni te. seken yeh eskitokas inon pata matilis, ki kasteguas yeh hui dios, dios ma misiol chikawa, iskonyawa.